A ver, que siga la fiesta Ay, cuando yo le enamoraba decía que no Y que yo no era el hombre perfecto que yo soñaba Fíjate tú Mientras tanto irresponsable la enamoró Y que de gante llevaba por lo bonito que hablaba Ay, te bailaron el indio Fueron tú, sé Ay, te bailaron el indio Ay, te bailaron el indio Ay, como yo había perdido el año Me reciclé Y que Y que el títico me goleco Sabería conmigo Y me querés que tu gran amante Engañó y se fue Y ahí Como no me arranca Te arrepentida Ay, te bailaron el indio Fueron tú, sé Ay, te bailaron el indio A ti Te bailaron el indio A ti Fueron a mí Fueron a mí ¡Eso! Vamos a poner a gozar a Rayo Hongo Regalo un paso a esta gente linda Pero los quiero ver a todo el mundo arriba Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Oye María Hernández Y alcaldesa ¡Vamos, Carvajal! Y cuando yo le enamoraba decía que no, 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 Y que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba Sería su primo Y mientras tanto el irresponsable la enamoró La parrió, la llenó de mentiras y hasta la previó Y tan legal la llevó a por los bonitos que hablaban Ahí te bailaron el indio Ahí te bailaron el indio a ti Ahí te bailaron el indio Que no le bailan el indio a mi comparativo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!